Bueno, la otra sí es un trabajo, es el de Supervisor o Capacitador Asistente Electoral. Tenemos abierta esa convocatoria desde el mes pasado y concluye el 28 de noviembre. A diferencia del de Consejo Distrital, que ese es un registro presencial, para ser CAE o Supervisor, es un registro en línea, entonces también tienen que visitar la página del INE. Hay un micrositio específico donde dice, ¿quieres trabajar para el INE, ser Supervisor o CAE? Entras ahí y ahí haces tu registro, ahí cargas tus documentos, ves una cápsula de inducción, respondes un breve cuestionario y con eso ya estás registrado. Pero aquí sí trabajas directamente para el INE. Aquí trabajas para el INE y el proceso de reclutamiento es más largo, porque después de que haces tu registro, hay un examen programado para el mes de diciembre, después hay un periodo de entrevistas y finalmente la contratación empieza en el mes de enero. El sueldo de Supervisor es de 12 mil pesos al mes y el de Capacitador es de 9 mil 500 al mes. Ambos, menos impuestos, más gastos de campo. Es un trabajo que inicia nuevamente en enero y concluirá en el mes de junio. ¿Hasta final de junio? Sí, porque tienen sesiones después de... Mediados de junio. ¿Ellos no sesionan? Ellos no sesionan. Consejos Distritales, nuestro máximo son 36, porque son 6 por Consejo Distrital. Supervisores y CAES estaremos contratando más de 900 figuras. Entonces, es una amplia convocatoria. Esperamos tener buena respuesta de la ciudadanía, que se integren a esta fuerza de trabajo y nos ayuden a organizar lo que será la elección más grande de la historia. ¿Antes de cuándo me inscribo para este? Antes del 28 de noviembre. Importante saber, es trabajo de campo, es andar en la calle, casa por casa, tocar en las casas de las personas que fueron sorteadas para ser funcionarios de mesas directivas de casilla, notificarles y capacitarles para que el 2 de junio puedan llevar a cabo su función. ¿En qué consiste el apoyo de campo que me dijiste, aparte del sueldo, los impuestos, etcétera, retenciones? Es un rango que se asigna de acuerdo a la distancia de Suárez, con su cabecera distrital, y ronda entre los 2 mil y los 4 mil pesos. Ok. Dependiendo de la distancia. Dependiendo de la distancia y el tiempo que vayan a ocupar. Dependiendo de la distancia.